Alocución del presidente Petro generó confusión y enojo en Colombia. ¿De qué está hablando el doctor? El mandatario de gobernador paro de camioneros y generó enojo entre los colombianos en redes sociales. El paro de transportadores que ha afectado a gran parte de la ciudadanía en el país ha encabezado la agenda pública del país, por lo que el anuncio de una locución presidencial hacía entender que el mandatario se pronunciaría sobre la mesa de diálogo en la que sigue sin haber acuerdo entre las partes. Sin embargo, sobre las 7 de la noche el presidente se comunicó con los colombianos, pero afirmó que había algo más importante que la movilidad y las afectaciones que podría generar la continuidad de los bloqueos en las vías del país. Aunque se especuló que voy a hablar del paro camionero, no voy a hablar de él, sino de algo que me parece más preocupante. Ya tendré la oportunidad de hablar a profundidad mañana o pasado, afirmó Gustavo Petro. A pesar de esto, el presidente destacó que sabemos distinguir perfectamente que es un paro empresarial y que tiene oscuros intereses económicos o políticos de un movimiento social, como ocurrió con el estallido del gobierno pasado. El movimiento social siempre tiene rectificaciones justas, para luego comenzar a leer un documento, lo que confundió a gran parte de los colombianos que estaban atentos a sus palabras. A pesar de que el presidente se habló de un tema de suma importancia, revelando que en 2021 el gobierno nacional adquirió el programa de inteligencia Pegasus y que este habría sido utilizado para hacer el espiolaje de manera indebida. Gran parte de los colombianos esperaban un mensaje sobre el paro, pero sobre este tema indicó que sería prioridad el jueves o viernes. Otro aspecto que generó dudas en los colombianos es el sistema de inteligencia que mencionó el presidente, ya que a pesar de que se entendió que habría sido comprado por 11 millones de dólares en efectivo, que fue llevado desde Colombia hasta Israel, múltiples usuarios desconocen qué es y cómo funciona. Es por ello que se hicieron virales múltiples memes en los que los usuarios se preguntaban de qué estaba hablando Gustavo Petro. Pegasus, el nombre del sistema de inteligencia que mencionó el presidente también fue factor de burla, puesto que algunas personas lo referenciaron con animes como Blade Blade o Los Caballeros del Diablo. Por otra parte, algunos usuarios no le restaron importancia a la denuncia del mandatario, pero aseguraron que había tomado una estrategia para generar una cortina de humo y no apropiarse del problema del paro nacional de transportadores. Cabe recordar que desde la Asamblea Nacional de Transportadores han pedido que sea el presidente el que encabece los encuentros de las mesas de diálogo, argumentando que no tienen credibilidad en los ministros debido a que no han sido congruentes con sus mensajes y acciones. Alocución del presidente Petro generó rechazo en opinión pública. Tras el discurso del mandatario, uno de los primeros en pronunciarse por el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, que en su cuenta X rechazó la postura del presidente al afirmar que el paro nacional de transportadores no era importante. Los territorios incomunicados, bloqueados, personas atrapadas en carreteras y terminales de transporte desde hace tres días, y el presidente de la República manifiesta en alocución que no hablará de eso hoy. Por su parte, la senadora María Fernanda Cabal afirmó que la inocución del presidente solo era muestra de la forma en la que exprese este país. El país en crisis, no hay combustible para aviones, se agota para vehículos, se acaban los vibres en muchas zonas, los niños no han podido ir a clases y Petro aparece con una cortina de humo. Definitivamente desprecia este país", destacó la senadora Cabal.